A raíz de la situación registrada el pasado viernes 9 de septiembre en el municipio de Río de Oro, donde en medio de una balacera en plenas fiestas patronales, varias personas resultaron heridas y falleció Kisly Gómez, el alcalde José Luis Santana rompió el silencio y entregó declaraciones de lo que ocurrió esa noche. Inicialmente lamentó el suceso que cobró la vida de la joven madre. La verdad que estamos muy tristes, muy consternados por esta situación tan difícil que ha vivido el pueblo de Río de Oro. Es una situación que no debió suceder en Río de Oro en ninguna parte del mundo, pero no sabemos por qué se formó esta situación tan difícil que hoy lamentamos. Aseguró que en efecto se encontraba en el parque principal en el momento de la balacera, aunque en un lugar retirado del sitio exacto donde se originó la riña. Fue de un instante a otro que comenzaron a salir botellas de todos los lados y no sé quién le dio por hacer tiros y todo el mundo, yo diría que quien los hizo inicialmente es como para que algo se aplacara, no entiendo. Y luego varias personas comenzaron a hacer tiros, salían tiros de todos los lados. Para mí fue muy muy duro porque en esos momentos mi hija y mi sobrina estaban para la parte de arriba y solamente pensé en ellas, intenté subir a buscarlas, pero el escolta no me lo permitió, me dijo que me quedara quieto y él trataba como de buscarlas. Eso fue cuestión de minutos, de segundos que sucedió todo esto y ya minutos después pues ya todos sabemos lo que sucedió, que es algo muy muy lamentable. Reconoce que en efecto en medio de la calorada de momento su escolta accionó su arma de dotación, pero desconoce de dónde provino la bala que acabó con la vida de Kisly, una joven apreciada en la población surcestarense. Yo sí vi que hizo unos disparos como al aire, yo lo que entiendo y pienso que él quiso hacer fue como desapercibir la gente y de pronto como también abrir el espacio porque él quiso como buscar a mi hija, que es lo que yo entiendo, lo que noté porque no he podido hablar con él y pues la verdad que espero que esos tiros lo haya hecho él a la parte de alta y no tenga vínculos en este tema. Pero también quiero ser serio y ser muy sincero y muy respetuoso y decirle a todo el pueblo riadorense que confío plenamente en las autoridades. Ellos tienen las capacidades y todos los mecanismos necesarios para aclarar esta situación tan difícil y que la persona, sea quien sea, si tuvo algo que ver en esta situación que sucedió en Red de Oro, pues la persona que sea deberá responder porque así debe ser. Tanto el escolta como el conductor y el hermano del alcalde se encuentran detenidos y se avanza en las audiencias de imputación de cargos para determinar responsabilidades del caso. Yo en ningún momento portaba arma, mucho menos ir a sacar un arma y mucho menos hacer alguna clase de disparos. Incluso ayer le pedí muy respetuosamente al fiscal que tiene este caso que me hiciera la prueba donde se demostrara que yo no había disparado y él dijo que no era necesario porque a mí nadie me ha tildado, me ha vinculado o ha dicho que Elisa Santana estuvo en la pelea, que estuvo en la riña, que empujó a alguien, mucho menos que sacó un arma porque no la tenía y mucho menos ir a dispararla. Así que yo estoy tranquilo porque mi conciencia y mi conciencia está tranquila porque yo en ningún momento tengo nada que ver en esta situación tan difícil. Con relación a los fuertes señalamientos de la familia de la joven fallecida, donde se lo responsabiliza directamente de la muerte de la joven, Santana Rincón asegura que jamás tuvo pretensiones con ella y que de hecho buscaba ayudarla laboralmente, tal y como la misma Kisly se lo había solicitado. También quiero aprovechar este momento para decir que eso que están hablando, que un femicidio, que mil cosas, que es la locura y lo más absurdo del mismo entre nosotros, nunca ha habido ni hubo nada, no hubo la más mínima de eso, sin embargo, quiero aclarar y entiendo la situación de la mamá de Kisly y de su familia, pero también que entiendan que Elisa Santana no puede responder por los actos de los demás, que nosotros nunca tuvimos una relación de ninguna clase, que nunca estuve enamorado de ella ni ella de mí, que fue menos, entonces simplemente se me acercó a pedirme la oportunidad de trabajo, no lo pude hacer porque ya tenía algunos compromisos adquiridos. Finalmente indica que tiene la conciencia tranquila y como no tiene nada que ocultar, seguirá ejerciendo normalmente sus funciones como alcalde municipal. Yo tengo la conciencia tranquila y una vez más digo, yo no tuve nada que ver en esas peleas, en todas esas cosas que sucedieron ni nada por el estilo, nunca disparé un arma, nunca la saqué, nunca la tuve, entonces yo tengo la conciencia tranquila, tanto es que nadie, nadie me ha tildado a mí de que yo al menos tiré una botella que fue menos porque yo soy incapaz de eso, la gente en Riedad Oro me conoce y hoy he recibido miles de mensajes a mi WhatsApp, cientos, doscientos miles de mensajes a mi WhatsApp donde la gente está siendo solidaria conmigo porque la gente me conoce, conoce a Elisa Santana y sabe que es incapaz de hacer algo en contra de una persona. Al igual que la comunidad en general espera el veredicto de las audiencias concentradas para determinar responsabilidades en la muerte de la joven y que la justicia haga lo propio para esclarecer lo ocurrido.